Buenos días, familia chula, ¿cómo están? ¿Cómo vieron? Ah, no pude grabar, me fui bien temprano. Disculpen, no llevé la cámara, pero no fui a perder el pelo. No sé, mis compas, si ustedes pasan por esto, pero hay momentos que cuando te cortas el pelo, te resuras, te sientes como nuevo. ¿No es cierto? Que solo es pelo que te estás quitando, pero se siente uno hasta diferente. Papá, vamos a ir, vamos a ir al oficio. Miren, Benji. Es como un conejo. Le gusta aquí siempre andar con las ardillas. Benji, alright, I'll be back. Come on, let's go. No te quedas, ¿verdad, cabrón? Let's go. Vámonos, vámonos a la oficina. Ah, familia chula, no les he contado algo que pasó, algo que pasó con el carro de Justin, pero ahorita les cuento, vámonos a la oficina. Ok, familia chula, ya llegué a la oficina. Vamos atrás, vamos a yard, porque siento que a mí, pues a mí me encanta venir a la oficina, en especial venir atrás y ver Benji correr, que me encanta estar aquí en yard. Ok, familia chula, nos vamos de regreso a la casa. Pero como lo estaba, no sé si les conté, pero tuvimos un problemita con el carro de Justin, el Prius. Yo sé que ustedes sabían el Prius que yo tenía, el Prius gris, ese se lo di a él. Benji, let's go home. Si le digo que ya le va a dar su comida, rápido, rápido se va. Miren, ahorita les explico cuando llegue mejor a la casa, lo que vine aquí es porque la grúa vino a dejar el carro, y ya está aquí el carro. Hold on, hold on, hold on. Benji, le tengo que decir, contar que le mencione comida, Benji siempre está listo. Ok, familia chula, con este Prius, este es el Prius que yo tenía antes, que lo compré, honestamente lo compré para Justin, pero me encantó tanto este carro, pero tuve un problemita, y ahorita les explico qué pasó, but it's sad, porque el carrito que está tan bueno, tuvo un problemita. Familia chula, acaba de llegar esto, y quiero ver mi chula, ¿Qué piensa? Yo estaba un poquito nervioso primero, porque no sabía si era, tenían diferentes tamaños, pero, a ver, quiero ver la reacción de mi esposa. Google. What? Hold the camera. Ready? No. ¿Qué ordenaste? ¿Qué ordenaste? ¿Yo? You don't like it? I like it. Oh, ok. Me hagas una reacción. Pero, you know how you see it in person. Yeah, it's nice. ¿Es buen tamaño? Yeah, it's perfect. ¿Pero vamos a grabar dos más para poner el galán? Pero son grandes. ¿Has pedido ya? Yeah. Oh, ¿crees? Oh, ok. ¿No llegaron juntas? No. Solo llegó esta. ¿Nomás? ¿Una? Yeah, solo una. Una tiene acá. Yeah, las ordenes las otras dos, pero son más grandes. Oh, ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, llegaron bonitas. No, I mean, es cuando ordenes en línea, especialmente cosas para la casa, es así. Pero, me gusta. Me gusta. Buena trabajo. Uh, uh, las compré en, si quieren el link, es a build.com. Voy a buscarlo y se los dejo, si lo encuentro, se los dejo en la cajita de información. ¿Puedes hold it? Yeah. Oh, wait. Yo no les he saludado. Hello, familia chila, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz vlogmas. Me estoy arreglando porque el bonito día vamos a ir a Comerce. Y cuando digo vamos a ir a Comerce, es Comerce en el carro. Porque obviamente no hay restaurante abierto. So, me voy a terminar de arreglar. Estoy arreglándome. Aquí tengo mi maquillaje. El maquillaje que siempre hago, so. Familia chila. Ahorita no me voy a ir a Comerce. Vamos a ir a In-N-Out. Eso es lo que son nuestros hamburgueses. Todo es todo. ¿En serio? ¿Se me quieren contratar para un disco? Cuando ordenen In-N-Out. En serio, vamos a ir a Comerce. Y después vamos a ir a Comerce. Comprarle un regalo a Kim. Voy a estar comprando a Kim. Entonces voy a saber cuál es su regalación. La cámara porque iba a editar el vlog. Pero vine al Mola a comprar el regalo a Kim. Y me voy a probar unos jeans. Agarré estos. Estos que son Levi's y también estos. Vamos a ver. Este es mi outfit. ¿Se lo querían ver? Hello, hello, hello. Ok, vamos a probar unos jeans. Es tan difícil encontrar buenos jeans. Oh, verdad. Me acaba de pasar lo más embarazante. Estoy probando los jeans. Y los jeans tienen esta alarma. Y me los puse y la alarma empezó a sonar. Como que si estaba intentando de quitarle la alarma. So embarrassing. Bueno, chula, ya regresé del molín. Les voy a enseñar lo que compré. Sit right there. Oh my God. Y les tengo que contar lo que me pasó con la alarma. Mi mamá está acostado. ¿Votratelo dormía? ¿En serio? ¿Estás en serio? ¿Qué no te dijiste? Ok, entonces no voy a vlog. No, no, no voy a dormir 10 minutos. Estoy cerrando mis ojos. Ok, so compré dos jeans de Nordstrom. Compré este pad. ¿Connectionado en la luz? Anyway, compré estos jeans. Son de la marca Redone. Y los compré en talla... Estos los compré en talla 25. Estos pantalones, mis chicas. Wow. Quedan tan, 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 tan bien al cuerpo. Pero sí son cariñosos. Pero siento que... A veces, si te gustan los jeans y quieres invertir en un buen par, es buena idea. Porque a veces compramos muchísimos jeans económicos y no nos quedan como queremos. Entonces, estos me quedaron súper, súper bien. También compré este par de la misma marca, pero en negro. Y estos son talla 26. Entonces, dependiendo del estilo, era talla diferente. Luego fui a Zara y vi esta chamarra para el bombón. Es como un jacket flannel. Esta, pero no le quedó. Le quedó chiquita, solo tengo que cambiar por una mediana. But it's really cute. Y el tipo que les digo de los jeans. So compré dos pares en Zara. Y estos me costaron 50 dólares cada pad. Pero, wait, what? Estas interesantes son. ¿Son diferentes? Son literal el mismo pad. Y uno cuesta más que el otro. Interesante. Pero, ok, estos son mucho más económicos. Pero estos no me quedaron bien para nada. Estaban súper grandes en la cintura. No me quedaron bien, entonces tengo que regresarlos. Y también compré estos tenis. Really, really cute. Me gustan porque son como color crema. Y mis Air Force Ones son los que uso siempre. Son muy blancos. So a veces quiero usar como algo como esto. Puedo usarlos con esos tenis. Y estos costaron 60 dólares. So, casi como un pad de Air Force Ones. So, no estaban muy económicos. Y también compré estas botas. Que normalmente no compraría algo así. Pero no tengo nada de este color. Y me gustan porque están súper suavecitas y cómodas. Y estas pagué, creo que 70, yep, 70 dólares por estas. Y estas también hasta con los sweats. Se ven mega cute. I don't know. It's a vibe, it's a vibe. So, es lo único que compré en Nordstrom y Sara. Oh, y también el regalo que le compré a Kim. Que ya lo tengo en el carro. Está envuelto. Le compré la Dyson Airwrap. Es la máquina como para secarte el cabello. Ok, se me llenó la cámara. Tengo que volver a agarrar mi cabello. Sé que se me ve grasoso. Pero es porque tengo producto en el cabello. Estoy buscando. Aquí está mi hair tie. Pero les tengo que contar lo que me pasó en Nordstrom. Mis chulas. So, estaba probándome los pantalones. Y los que me estaba probando eran unos Levi's. Y los Levi's tienen una... De hecho, no sé por qué. Los Levi's cuestan 100 dólares. Esos son los que me probé. Y tienen una alarma en el pie. Y estos otros que compré que cuestan más. Ni alarma tenían. Pero, anyway. Me puse los pantalones. Y cuando me los puse, empezó a sonar una alarma. Pero así como tipo, alguien se está intentando de robar algo. Y me puse roja como un jitomate. Y yo estaba como, oh, Dios mío. Like, súper fuerte para que la gente supiera que no estaba intentando de robarme los pantalones. Y quitándole la alarma. Y rápido vino la muchacha que me estaba ayudando. Y me dice, oh, yo le puedo quitar la alarma. I'm so sorry. Y abrí la puerta súper rápido. Y le dije, ¿por qué está sonando? This is... O sea, que la alarma está en el pantalón. Y luego me dice, oh, es que estas alarmas son súper sensibles. Y pasó una señora. Y se me quedó viendo, like, oh, my God, esta muchacha que se está tratando de robar. And I was like, this is so... Hasta le dije a la muchacha, this is embarrassing. Porque cuando yo trabajaba en las tiendas, trabajaba en Gap, trabajé en Nordstrom. ¿En qué otra tienda de ropa? Creo que nomás Gap y Nordstrom fueron los únicos... Y otras que sí, más como boutiques. Pero cuando yo trabajaba, muchísimas personas que robaban, robaban en el dressing room donde la gente se prueba la ropa. Se quitaban las tags. A veces las alarmas las rompían y las dejaban ahí y se llevaban la ropa. Y yo sé que esa señora que estaba caminando... Porque ella estaba caminando, saliendo de su dressing room. Y cuando salió, volteó así como a verme, como, oh, my God, se están tratando de robar algo. Y por eso le dije a la muchacha, oh, my God, this is embarrassing. Y me dijo, I'm so sorry, es que estas alarmas son súper sensibles. No te preocupes, yo se las quito para que te las pruebes bien. And I was like, ugh. Fíjense, cuando estaba, les juro, la alarma estaba como... I was like, oh, my God. But la muchacha que me ayudó, súper amable, me hizo sentir mejor. Porque es a Mike, oh, my God, no quiero que vayan a pensar que me estoy tratando de robar los pantalones. Estaba chistoso, pero a la vez súper vergonzoso. Y yo sé que ella me vio que me puse roja. But anyway, eso es lo único que compré. Tuve que esperar, fui a Zara para mantener tiempo porque envolvieron el regalo de Kim. Y tuve que esperar como 30 minutos. Y dije, you know what, mientras que envuelven su regalo, me voy a ver qué tienen en Zara. Y me encontré eso. Y le compré esa chamarra también al bombón, pero no le quedó. So, voy a tener que cambiarla para una mediana. Y no tenían, la pequeña era la única que tenían. But voy a llenar mi vaso de agua porque tengo muchísima sed. Ya, este vaso que me mandó McDonald's, me dice, ale la chula. Y es blanco, me encanta. Me encanta porque tiene esta partecita, no sé si pueden ver. Esa parte como, esta parte que se levanta y lo hace súper cómodo para tomar agua. So, esto es como se ha convertido en mi vaso de agua. Y se van a sentir muy orgullosas de mí. Últimamente no le pongo nada, no le pongo limón. Solamente me tomo mi agua, así. No voy a perder las luces porque voy a estar en cuarto. Ahora lo que hago es lleno esto. ¡Uh, es dorkies! Y me tomo todo esto. Siento que entre más tomas agua, se acostumbra más tu cuerpo y te pide más agua. ¡Vamos! Sí, pero, así, eso fue mi día en el mall. Y me fui sola porque el mall se quedó a editar y también tenía otras cosas que hacer. Así que me fui sola, repito. Y la verdad, el mall estaba vacío, no había mucha gente, lo que es bueno. El estacionamiento también estaba vacío. Así que, eso fue bueno, eso fue bueno. Pa, familia chula, ¿cómo están? Solo quería despedirme de ustedes y decirles que los queremos un chingo. Yo sé que estos videos no son, por decir, siempre súper padres, que estamos haciendo cosas diferentes todos los días. Pero tratamos. Obviamente estamos todavía aquí en la casa y no podemos hacer mucho. No podemos salir a comer, no podemos ir a las movies. Pero, está bien. Ok, espero que todavía podemos darles una sonrisa y unos momentos que ustedes pueden usar con nosotros. Y nos vemos mañana en el siguiente video de Vlogmas. Los queremos un chingo, familia chula.